No, evidentemente, evidentemente, la presidenta es la alcaldesa de Cádiz, doña Teófila Martínez, y con todo mi respeto a todas las mujeres, no es un florero. Está allí, es responsable, y no solamente está allí para echarse la foto con el ministro de turno y ofertar 5.000 empleos, que luego, como vemos, no se cumplen. Es responsable para que ahora salta al ruedo y defienda a su mozo de espada. Lo que pasa es que esta señora últimamente va de fracaso en fracaso. Tenemos en Cádiz 30.000 razones en un sobre y tenemos la ética de no querer quemar a nuestra ciudad y no poner en un brete día a día que tendríamos motivo a nuestra alcaldesa. Nuestra alcaldesa no se aclara todavía con esa supuesta, no digo imputación, sino, digo, evidentemente, los papeles de Bárcena, donde aparecían los 30.000 euros, y ella parece ser que eso no va con ella. Y últimamente en Cádiz nada va con ella, ni los homenajes, ni el tema zona franca. Le da igual. Lo mismo que hizo con los dos anteriores imputados, suponemos que ahora con el señor Romaní, y en ese sentido me parece que hace una política últimamente de oscurantismo y de ocultarse a los problemas que tiene en Cádiz. Doña Teófila Martínez se les ha acabado el cuento, como decía la comparsa de Antonio Martín, ya no da para más, ya no da para más. Es un lastre para Cádiz y además no reconoce que hay un pueblo que quiere trabajar, que quiere luchar y que ella no hace nada, solamente mamotretos, fotos. ¡Gracias!